Esta semana han comparecido en comisión el ministro de Sanidad, la ministra de Igualdad, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el gobernador del Banco de España. También se han aprobado proposiciones no de ley en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad. El ministro de Sanidad ha comparecido en comisión para informar a petición del Grupo Popular sobre la situación de la Reserva Estratégica comprometida por el Gobierno para hacer frente a la COVID-19 en todo el Sistema Nacional de Salud. Ante los miembros de la Comisión, Salvador Illa ha asegurado que el Plan A, B y C es proteger la salud pública y ha añadido que el Ministerio adoptará las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud de los ciudadanos en base a las recomendaciones de los expertos. Asimismo, ha manifestado su preocupación por la incidencia del COVID-19 en Madrid, Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha y ha destacado la importancia de mantener el marco de cooperación reforzada para doblegar la curva. En este sentido, el ministro ha defendido que era necesario adoptar medidas más estrictas en los territorios más afectados, como las restricciones de entrada y salida de los municipios, la limitación a seis personas en reuniones y las limitaciones de aforo. La ministra de Igualdad ha comparecido a petición propia y de los grupos parlamentarios Popular, Vox, Ciudadanos y Plural. Irene Montero ha defendido la agenda feminista como más urgente y necesaria que nunca, al considerar que esta crisis puede implicar un retroceso en el acceso efectivo a derechos, especialmente para las mujeres más vulnerables. Irene Montero espera poder dar pronto los primeros pasos en la universalización de la educación infantil en su primera etapa de 0 a 3 años y en la remodelación del sistema de dependencia. La ministra también transmitió la intención del Gobierno de modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para asegurar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Entre otros asuntos, informó además de que el Ministerio ha comenzado la elaboración de una nueva estrategia nacional para combatir las violencias machistas y un plan que garantiza alternativas y reparación de derechos para mujeres víctimas de trata y explotación. Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado en comisión, a propuesta de los grupos Popular, Vox y Compromís, dentro del Grupo Plural, que en la actualidad se encuentran en ERTE 495.000 trabajadores, de los 3,4 millones que se acogieron a él por el COVID-19. José Luis Escriba ha manifestado que se está trabajando en que estos ERTEs, por causa mayor, sector, sean un mecanismo permanente. Además, ha explicado que las medidas para hacer frente al impacto del coronavirus en el mercado laboral han tenido hasta septiembre un coste para la Seguridad Social cercana a los 13.000 millones de euros. Por otro lado, el ministro ha asegurado que han recibido casi un millón de solicitudes del ingreso mínimo vital, aunque ha calculado que el 50% serán denegadas porque los solicitantes no cumplen los requisitos. A pesar de ello, espera que a finales de año haya 540.000 prestaciones concedidas. El gobernador del Banco de España ha presentado en la Comisión de Asuntos Económicos el informe anual de la entidad centrado en los efectos del COVID-19 sobre la economía española. Pablo Hernández de Coos ha destacado que la recuperación está siendo parcial y frágil y que los daños de esta crisis van a ser persistentes. Sobre las previsiones económicas del próximo año, ha asegurado que están expuestas a la incertidumbre, lo que impide hacer una previsión clara. Esta situación ha llevado al Banco de España a plantear dos escenarios en función de la evolución sanitaria. Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha pedido un plan de reequilibrio fiscal para contener el déficit y la deuda pública cuando acabe la pandemia. La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado proposiciones no de ley con las que pide al Gobierno el refuerzo del sistema de atención a las personas dependientes, medidas de lucha contra el sinogarismo, la implantación de tecnología adaptada a la comunicación y accesibilidad de personas con discapacidad auditiva como consecuencia de la crisis del COVID-19 y la homologación de las mascarillas comunicativas. Gracias por ver el video.